Por la paz La madre al ejército argentino Vegetarias hazañas realizó Fue en la ruta del sol su camino Por los valles y cuestas luchó A los andes la gran cordillera Nuestro cóndor sus hijos levó Y esa herencia de Esquirpe guerrera En Malvinas su tempe mostró A la carga a los valientes Escribiendo ese pendón Que nació con la patria independiente Como emblema de redención Los soldados paladines Con el domingo valor De la patria marcaron los colpines Al Perú, Chile y Ecuador Música Música Que redomben el cielo y en la tierra El clarín en su épico llamar Y resuenen la turma y la piedra Que en Malvinas supimos luchar Nuestros seres de todas las armas Con fervor es preciso invocar Y empleando la fuerza del alma Sus ejemplos tratar de igualdar A la carga a los valientes Escribiendo ese pendón Que nació con la patria independiente Como emblema de redención Los soldados paladines Con el domingo valor De la patria marcaron los colpines Al Perú, Chile y Ecuador ¡Gracias, Señor!